Mi primer trabajo remunerado sin contrato fue pintando figuritas de rol en un club de rol, ¿vale? Figuritas de Warhammer. Antes teníamos a los padres conservadores diciéndonos que ver sangre en los videojuegos te iba a ser violento. No, yo lo tenía todo en aquella época, porque jugaba videojuegos sangrientos y escuchaba Marilyn Manson. Actúan como actuaban las tribus urbanas, o sea, actúan como una moda. O sea, todo esto de ponerse los pronombres en la bio, es verdad, a la gente mayor que crecimos con todas estas cosas. El mensaje ya no es para vosotros, vosotros no pintáis nada aquí. En la que, por ejemplo, estaba súper mal visto que fueras a las recreativas. O sea, los recreativos eran, digamos, antros de perversión y de, yo qué sé, y de maldad. Porque yo no me parezco a Hora de Aventuras en la vida real. Y yo quería que el avatar fuera Hora de Aventuras, fuera tuviera ese estilo. Muy buenas a todos, bienvenidos. Los voy a entrevistar de forma inédita y por primera vez en mi vida a la youtuber Una Alienada. Muy buenas, ¿qué tal estás, Vicky? ¿Qué tal? Muy bien, hola, encantada de estar aquí. No te conocía, me gusta mucho tu canal. Gracias. Es gracioso porque Vicky y yo somos pareja. Entonces, es una situación extraña, pero, ojo, no por ello, deja de ser Vicky el canal más grande que ha venido, con el que he colaborado y que ha estado aquí en Señoros y Amigos. Sí. Poca broma. Que estoy entrevistando un canal que tiene casi 300.000 seguidores y si sumamos a su canal secundario, prácticamente ya serían los 300.000, que es una barbaridad. Es casi medio millón. Enhorabuena por tu éxito y la primera pregunta que te querría hacer. ¿Cómo tuviste la idea de dar la batalla cultural a través del cómic, los videojuegos y el cine para poder llegar a más personas y tratar de que nuestro discurso cale en un público que no esté ya convencido? Porque sí que es cierto que lo que hago yo o lo que hacemos otros youtubers que nos ceñemos más en la política es valioso, pero no deja de ser menos cierto que no suele ver personas que ya comparten nuestras ideas. Bueno, a ver, surge es muy sencillo. Yo estaba viendo desde hacía tiempo ya, estaba viendo cómo se estaba, digamos, imponiendo una narrativa, un relato dentro del mundo de, bueno, en el mundo de, bueno, de las películas, de los videojuegos, de todo, ¿no? Y estaba viendo que toda aquella locura llegaba a España y yo no, o sea, quise intentar poner mi granito de arena de alguna forma. Entonces vi que no había prácticamente, o si lo sabían, yo no los conocía, canales que hablaran estos temas, o sea, hablaran, analizaran un poco desde un punto de vista, digamos, político o relativamente político, entre comillas, todo este asunto, o sea, el asunto de, por ejemplo, de películas como las casas fantasmas, por ejemplo, todo... Horrible. Como que, exactamente, que esas cosas solamente me molestaran a mí y a cuatro frikis de YouTube, ¿sabes? Pues me parecía extraño. Y en realidad no es que nos molestaran a cuatro personas, sino que a la gente que le molestaban no lo decían. Ese era el problema. La segunda pregunta que yo te haría es si consideras que esto es algo casual y simplemente es que dentro del ámbito de la cultura, porque son de clase media alta, por estar influenciados por la universidad, etcétera, tienen ideas progresistas, o si por el contrario tú entiendes que lo que está pasando es algo todavía más perverso y que es una hoja de ruta para hacer ingeniería social y adoctrinar a las nuevas generaciones en progresismo a través de cine, de los videojuegos, del cómic, etcétera. O sea, al principio pensaba que era una moda. De hecho, si te fijas, el grueso de los Social Justice Warriors, que es como a mí me gusta llamarlos, ¿vale? El grueso de los NPCs, el grueso de esta gente, que son chavalines de entre 16 y 25 años, no tienen más, actúan como actuaban las tribus urbanas. O sea, actúan como una moda. O sea, todo esto de ponerse los pronombres, el labio, todo ese tipo de cosas, actúan como cuando yo con 15 años me vestía de gótica, ¿sabes? O sea, no es una cuestión, yo pienso que no es una cuestión para ellos más una cuestión de moda que más una cuestión ideológica, ¿vale? Creo que ellos son, o sea, quiero decir, los seguidores de estas corrientes, ¿vale? Luego están los ideólogos. Ahí quería llegar yo, sí. Claro, claro. Los seguidores de estas corrientes no reflexionan, no han reflexionado sobre el asunto, ¿vale? O sea, no es una cuestión de, bueno, yo lo he pensado, sí, puede ser, les han dicho dos o tres cosas, se las han creído y con ellas para adelante. El problema aquí es que en vez de estar influenciados por grupos de música, por series de televisión, por, yo que sé, una determinada estética, proveniente de, yo que sé, del underground o cómo estábamos influenciados entonces, en los 90, en los 80, ¿no? Están influenciados por una agenda política que yo sí que creo que a día de hoy, como esta moda no pasa, porque no pasa, ¿cuántos años llevamos luchando contra el feminismo? Yo creo que es que ha venido para quedarse como una ideología más. Entonces, como lleva tantísimos años, yo no creo que una moda dure tanto, no duran tanto las modas. O por lo menos, si hay, dentro de una moda, si existe una disidencia, no se la aplasta como se aplasta a la disidencia de estos asuntos, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que es verdad que esto está todo financiado. Al principio era muy reacia pensar en este tipo de cosas, pero ahora creo que sí, que todo esto está promovido por gente que, en la inmensa mayoría, no creo ni siquiera que lo hagan con mala intención. Creo que está promovido por gente muy rica, con mucho dinero, pero en muchos casos sin mala intención. Que son condescendientes y se creen que están por encima de nosotros en el ámbito moral. Los entiendo. Yo no tenía interés en estas cosas hasta que se metieron con mis videojuegos. Y dije, con mis videojuegos, no. Perras. Eso lo comenté yo con Vicky alguna vez. Yo entiendo que las películas y los videojuegos, sí que es evidente que buscan mínimo tener más beneficios que lo que ha costado la inversión. O sea, yo creo que es una cosa bastante lógica. Pero luego también tiene una parte emocional. Porque todos cuando evocamos películas de nuestra infancia, videojuegos, comics, etc., nos retrotraemos a una época en la que éramos muy felices. Eso es. Y cuando ves que te quitan un videojuego o le cambian un personaje y lo quitan porque tiene que ser ahora un trans, cuando empiezan a hacer ingeniería social con algo que es parte de ti, es como si te arrebataran algo. También es una forma de decir, mira, tú y los que piensan como tú ya no sois parte de este mundo. Ya sobráis y echaros a un lado. Lo hacen porque no se atreven a hacer cosas nuevas que incluyan estas cosas y saben que tienen que utilizar cosas que saben que funcionan, como los Casas Fantasmas, por ejemplo, o cualquier otra cosa, ¿no? Los Ángeles de Charlie, Star Wars, son cosas que se sabe que funcionan, que no hay que venderlas, que no hay que explicarle a la gente lo que es, porque invertir en una franquicia nueva, por ejemplo, o invertir en una marca nueva, pues cuesta mucho de marketing. Es de eso que, hasta el punto de que cuando salen cosas nuevas, completamente nuevas, no son Social Justice Warriors. O sea, si os fijáis, todas las franquicias nuevas que salen de héroes de acción, como John Wick, por ejemplo, o como, por ejemplo, el remake, el remake, ¿no? Continuación de Cobra Kai, o sea, de Karate Kid, ¿no? No son Social Justice Warriors, porque saben que va a funcionar si no es Social Justice Warrior y quien lo va a consumir. Por eso, cuando hay que arriesgar, no arriesgan, porque saben que no va a funcionar. Y entonces lo que hacen es, con cosas que están consagradísimas, es entonces esas cosas son las que quieren cambiar, porque no se tienen que arriesgar. Lo que están haciendo es comprensible, pero también le mandan un mensaje, es verdad, a la gente mayor que crecimos con todas estas cosas. El mensaje es, ya no es para vosotros, vosotros no pintáis nada aquí. Ese es el tema, es triste. Lo vayan promoviendo con lo mejor de las intenciones, no por ello está bien. O sea, porque al final hemos visto que todas estas políticas identitarias a lo que han conducido es a una rebaja en la natalidad en Occidente, a un enfrentamiento social terrible, a políticas sociales, que al final es el Estado el que se hace eco de estas demandas y que redistribuyan a grupos supuestamente discriminados, y cuotas, discriminación positiva. Esto se ha unido, todo lo que hemos estado hablando, se ha unido también, y esto lo dice Pablo Arcadia y tiene toda la razón, se ha unido a que el friquismo se ha convertido en una moda también. O sea, antes éramos, digamos, grupos de gente muy reducidos o gente que se juntaba a jugar al rol. De hecho, mi primer trabajo remunerado sin contrato fue pintando figuritas de rol en un club de rol, ¿vale? Figuritas de Warhammer. Y las vendía, me las daban, las pintaba y las vendía, iba pintadas, ¿no? Y, bueno, recuerdo que ahí iban 4 personas, 4 o 5 personas todos los días, las mismas personas, ¿no? Todos estos grupos que se formaban alrededor, pues, de cruz de rol o de tiendas de cartas magic y todo este tipo de cosas, y de cómics y tal, era muy poca gente y nos conocíamos todos. Entonces, esto ahora mismo ha crecido a unos niveles que todo el mundo es friki, que a todo el mundo le gusta y es fan de algo, pues, algo de alguna franquicia de culto y todas estas cosas. Y no es que haya intrusismo, no lo quiero llamar así, pero sí que es verdad que todo esto se ha unido a que ahora lo normal es ser friki. Y es como, bueno, tenéis, por un lado, que el friquismo, pues, digamos, está, o lo que sería el friquismo, a ver, películas, cómics y animes, o sea, animes, series de animación, el anime no entra tanto dentro de todo esto, pero sí que es verdad que series de animación americanas y todo esto, digamos, que está imbuido de toda la cultura social justice warrior progre de Estados Unidos y que ahora mismo hay una cantidad de chavalines que son frikis de algo, que van súper contentos a las Comic Con y, bueno, pues, se ha unido una cosa con la otra. Parece que es la ideología imperante dentro del mundillo y no lo es. Ni lo es ni lo ha sido nunca. Es ahora porque hay muchísima gente. Y esto es algo también que es importante decir. Está de moda ser friki también. Pero, por ejemplo, la saga de Pokémon, yo nunca la dejé de jugar. Yo era el primer juego de Pokémon que tuve, fue con ocho años, que fue el Pokémon rojo. Y luego, cada vez que sacaban uno diferente, me lo compraba. Y cada generación. Y, claro, hasta los 12, 13 años, era algo que tú podías ir con tu Game Boy o con tu DS tranquilamente. Y, de hecho, fue un boom porque todo el mundo se subió a esa ola y podías ir a jugar con las personas. Pero en un momento determinado empezó a estar mal visto. Como que, oye, que eso es de niños y si pasaba cierta edad, sigues con eso, es que eres un friki. Y estabas estigmatizado. Y, en cambio, ahora ocurre lo contrario. Ahora figuras como The Grep, como Vegetta, etcétera, el Rubius, que se dedican a jugar a videojuegos, son algo así como lo que serían antes los cantantes pop o los futbolistas. Y te digo más, es que eso que tú comentas, que os está pasando ahora a los que vivís mucho este ámbito cultural, yo lo viví con el rap. Porque yo era rapero de los que se vestían de rapero. Yo llevaba mis trenzas como los afroamericanos que escuchaba yo. O sea, que eso ahora sería apropiación cultural, no podría hacerlo. Lleva conmigo rap plan, etcétera. En un momento determinado como que eso se puso de moda. Y, de repente, personas que no les gustaba el rap se vestían así. Y fue cuando yo dejé de vestir de rapero. Vi que me habían quitado algo que me pertenecía. Vamos a ver, en el fondo no es malo. Quiero decir que una de las cosas buenas que tiene esto es que se ha desestigmatizado un poco a la figura del friki, que antes prácticamente era que te gustara Final Fantasy, te ponía al mismo nivel de ser un asesino en serie. O sea, hubo una época, cuando yo era pequeña sobre todo, en la que, por ejemplo, estaba súper mal visto que fueras a las recreativas. O sea, los recreativos eran, digamos, antros de perversión y de, yo qué sé, y de maldad. O sea, mis padres no sabían que yo iba a los recreativos. Me acuerdo de mi padre una vez, al ir de trabajar, le habían dicho a un compañero suyo que me habían visto entrar a un recreativo y sacarme de la oreja del recreativo, ¿sabes? Como si estuviera haciendo, vete tú a saber qué. El problema, bueno, problema no. Lo bueno es que se ha desestigmatizado y eso está bien. Pero, claro, lo malo es que si, por un lado, tenemos que mucha gente es friki y, por otro lado, tenemos que, a nivel, por ejemplo, Netflix o lo que se está promocionando a día de hoy es que todas esas franquicias se van a volver políticamente correctas, pues, al final, lo que se va a conseguir es que todo el mundo sea igual. Ese es el problema. Hablando del Final Fantasy y asesinos, sois muy jóvenes, pero todo esto vino por el chico de la katana. No soy tan joven, lo viví, ¿eh? Lo viví. No solamente fue lo del chico de la katana, sino fue lo del Peggy. O sea, todo el tema del Peggy de Mortal Kombat y de cómo los padres conservadores hacían colectivos, hacían, digamos, grupos, fundaciones, para prohibir la violencia a los videojuegos. Y todo eso, o sea, antes teníamos a los padres conservadores diciéndonos que ver sangre en los videojuegos te iba a hacer violento con crímenes como el chaval de la katana que te decían, pues, que si tú jugabas videojuegos, jugabas Final Fantasy, fíjate tú, Final Fantasy, colega, que eso no es nada. Que te ibas a volver, o bueno, que si escuchabas Marilyn Manson y todas estas cosas, ¿no? Yo lo tenía todo en aquella época, porque jugaba videojuegos sangrientos y escuchaba Marilyn Manson. Entonces, claro, para mis padres, por ejemplo, mis padres estaban preocupadísimos por mí, por ese alarmismo que había en los telediarios en los que relacionaban directamente la violencia con la violencia de los videojuegos. Eso por un lado, pero es que ahora lo que tenemos es que nos llaman machistas, homófobos y de todo, también a partir de los videojuegos. Todos los videojuegos son machistas. Entonces, se ataca al colectivo de gamers desde todos los flancos, desde siempre. Es como que es un colectivo al que se le puede dar por todas partes, independientemente de que unos fueran de una forma, o sea, quiero decir, conservadores, religiosos en aquella época. Y a día de hoy, pues, son todo lo contrario, ¿no? Son progres que lo que te hacen es obligarte a cambiar un juego o, por ejemplo, con lo que pasó con el juego este de, que es un juego que está en desarrollo ahora, que se llamaba The Last Night, me parece, que es un juego ambientado en una distopía feminista, en una distopía feminista en la que los hombres no tienen ningún valor, criticando precisamente el feminismo. Bueno, el juego no ha salido ni creo que vaya a salir por las críticas que tiene, a pesar de ser un crowdfunding y de tener prácticamente todo para salir. O sea, está totalmente financiado por gente que ha querido poner dinero para ese juego. Y ese juego, de entrada, lo han tenido que cambiar un montón de veces para que al final pueda salir a la venta. Porque ya han dicho todas las plataformas que no lo van a tener, que Steam no lo va a tener, que no lo va a tener Go, que no lo va a tener ninguna. Entonces, claro, te dicen cómo cambiar tu juego ahora desde la izquierda, pero desde la derecha también te lo decían. Bueno, el caso del Peggy, ¿no? El caso del Peggy fue una cuestión que se hizo desde los conservadores, que, ojo, no me parece mal, o sea, ponerle una calificación de edad. Fíjate tú lo que se pide. Por una parte, oye, califícame el juego para yo saber si se lo puedo dar a mi hijo o no. No te lo prohíbo. Fijaos cómo es. Sin embargo, desde la izquierda es prohibido, prohibido, todo prohibido. El juego este de Kingdom con Deliverance, la que se lió. O sea, prácticamente lo querían prohibir. Y, bueno, ya hay gente haciendo Change.org, por ejemplo, para que se elimine 100% el contenido de la Casa de los Dibujos de YouTube. Y al ver la izquierda, que ahí había un caladero de votos, han ido a hacer, pues, la hoja de ruta garanciana. Exacto, ¿sabes? Ellos dicen, ¿cómo hay que conquistar el poder? Teniendo la hegemonía. ¿El cine es parte de la cultura? Sí. ¿Los videojuegos es parte de la cultura? Sí. ¿El cómic es parte de la cultura? Sí. Pues aquí hay que meter tentáculos de progresismo. Exactamente. Esto lo hizo, esto fue pionero Izquierda Unida en el año, bueno, principios de los 2000, cuando hizo mítines a través de Second Life. ¿Quién lo hizo? Fue Izquierda Unida. No lo hizo otro partido. No se le ocurrió a otro partido, ¿no? O sea, hacer mítines políticos a través de Second Life. Una gran idea, una muy buena idea. Pero, ¿a quién se le ocurre? Pues a la izquierda, claro, porque sabe dónde está, dónde hay un caladero de gente, dónde lo que tú dices, dónde está, bueno, dónde hay una parte que está de momento o hasta ese momento libre de politizar. Ahora ya demasiado tarde, o sea, ahora están en todos lados, obviamente. Era Izquierda Unida quien intentaba ser el partido más, vamos a decir, más punk, porque en el panorama político nacional estaba Izquierda Unida, PP y PSOE. Para de contar. Izquierda Unida, de hecho, era algo residual, era algo que prácticamente iba al grupo mixto. Y, sin embargo, hemos visto cómo en un plazo de tiempo relativamente corto han pasado de buscar ser eso más moderno que el PP-PSOE, aunque la ideología de Izquierda Unida, en fin, desde la Revolución Bolchevique el 8 de marzo de 1917. 117, 103 años, eso no tiene nada, 104, no tiene nada de moderno. Pero, bueno, que intentaban ir ahí un poco de modernillos y, en cambio, ahora se han convertido, se han transformado en otra cosa completamente diferente junto con el resto de Podemos que le absorbió y ahora van con todo este rollo identitario de que si el feminismo, que si no sé qué, que si no sé qué... Han perdido aquello que podía ser un arma para captar votantes. Oye, que por mí mejor, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Que por mí mejor que lo hagan así. Y, en cambio, es ahora, por ejemplo, Vox quien busca un partido que, en otro contexto, hubiese sido algo pensado de otra manera, quien busca hacer los actos en la calle, quien, al final, tiene mítines multitudinarios, quien busca tener presencia en las redes. Ahí también hemos visto una inversión entre la izquierda y la derecha. O sea, todo aquello que comentábamos de que puede ser algo punk que haga que atrega a un público joven, la izquierda ha renunciado a ello. Pregunta, Javi, que cuáles son tus animes favoritos. Bueno, mi anime favorito de siempre, bueno, desde que se estrenó, es Samurai Champló, ¿vale? Ese es mi anime favorito de toda la historia. Y, bueno, después ya vendrían los antiguos más de los 90 y tal. Bueno, Cowboy Bebop, obviamente, también me gusta mucho. También me gustan, ya un poquito más los de los 90, pues, rollo Caballeros del Zodiaco a tope, Sailor Moon, Dragon Ball y Ranma, yo creo. Y luego, pues, también me gustan mucho Shin-chan, ya lo sabes tú, y ya está. O sea, yo creo que pocos más. Luego me gustan mucho las películas de Miyazaki. Soy bastante normalita, yo no tengo mucha cosa en cuanto a animes. ¿Cómo nació tu canal? ¿Quién te animó a crearlo? Bueno, pues, el canal me animó a crearlo yo sola. Nadie me animó. Nació porque, pues, me gustaba mucho, sobre todo el primer youtuber, así que yo empecé a escuchar, empecé a ver de estos temas. Fue Valentina Ortiz y, a partir de Valentina, conocí a un tío blanco hetero y después ya el tuyo y el de Adri. Bueno, el de Adri y luego el tuyo. Y dije yo, bueno, pues, me tengo que abrir un canal porque estos cabrones están llevando, pues, están intentando meter sus zarpas en las cosas que a mí me gustan. Entonces, bueno, por eso decidí abrir el canal, básicamente. Pero también te digo que yo me abrí el canal en el 2018 y no subí un vídeo hasta 2019. O sea, hasta mediados de 2019. O sea, que estuve ahí un tiempo que no sabía ni de qué hablar, ni de cómo afrontar el canal, ni cómo hacer las cosas, ni nada. Pero, bueno, eso es, básicamente. No sé si sirve. Yo te preguntaría, para desarrollar más esto, cuál fue tu primera colaboración. Sabes bien que mi primera colaboración fue con un señor de Logroño en el vídeo de un cuadro de caca. Gran youtuber, mejor persona. Gran youtuber, mejor persona. El vídeo de un cuadro de caca, que se llama el vídeo, que era un vídeo que habían pintado con caca, supuestamente con caca, de Santiago Abascal. Porque, claro, ahí... De la metáfora pedorra de que... Este está a tope. Claro. A tope. A tope con el caca culo pedopís. Y, bueno, fue a analizar un poco ese cuadro que habían hecho y esa polémica que se habían... Hasta luego. Hay canales como el de Ergaz, que el personaje es un avatar animado. Pero en política tú fuiste pionera en introducir un avatar en lugar de salir con tu cara. Tardamos más tiempo en verla. De hecho, el bombazo fue en diciembre en mi canal. No. El bombazo fue en Spanish Libertarian y después en tu canal. Correcto. Una entrevista con Spanish Libertarian. Ahí fue la primera vez que yo salí. ¿Cuánto tardas obviando el tema de buscar la noticia, informarse, tema de guión, tema de deseo, publicarlo en redes? No. Vamos a ceñirnos a lo que sería la edición y el renderizado en hacer un vídeo. Pues tardo un montón. En editar tardo días, días y horas de todos esos días. Yo no paro, tú lo sabes. Y yo sé que hay poco vídeo, pero hay poco vídeo en mi canal, pero la verdad que no puedo... Es que si tuviera que poner más cantidad de vídeos en mi canal, no sé cómo lo podría hacer, sinceramente. Es imposible. Y más ahora pues con el canal secundario que tengo que estar pendiente de subir contenido también y todo eso. Entonces ya prácticamente todo lo que yo hago al día es estar aquí editando, básicamente. Entonces, bueno, puedo tardar perfectamente con un vídeo 20, 30, depende del tamaño, horas. Depende del tamaño, de la duración, quiero decir. Te voy a preguntar por tu saga de videojuegos favorita. Todo el mundo sabe mi saga de videojuegos favorita que es Animal Crossing, pero contrariamente a... O sea, no es que me gusten los juegos como Animal Crossing, me gusta Animal Crossing, nada más, porque el resto de mis sagas favoritas de videojuegos son pues todo lo contrario, que si Mortal Kombat, que si es Resident Evil... Yo qué sé, o sea, no tengo punto medio, aunque sí que yo qué sé, me encantan todas las franquicias de Nintendo, sobre todo pues eso, Animal Crossing la que más, pero también me gustan los Zelda, también me gusta Mario, sobre todo Nintendo, Pikmin, me encanta, todos los jueguitos así de muñequitos me gustan mucho, pero también me gustan la sangre, la destrucción, los zombies y las vísceras. Entonces no tengo mucho, me gusta mucho jugar a Doom también, no sé, lo que no juego son juegos de estrategia, no suelo jugar nunca, me aburren mucho y bueno, y juegos de rol de vez en cuando sí, por ejemplo me gustaba mucho Elder Scrolls cuando era Morrowind, me encantaba, después ya vino el, creo que era el siguiente, era el Oblivion y después el Skyrim y tal y ya esos ya no jugué tanto, Oblivion sí jugué, pero Skyrim ya sí que no jugué nada, entre otras cosas porque seguía jugando al Morrowind, ¿sabes? O sea, yo con el Morrowind estuve, de hecho es que si me lo instalo vuelvo a jugar, ¿sabes? Claro, que lo iban actualizando constantemente. Ese juego tuvo alguna que otra expansión, pero sobre todo lo que tenía era un mundo de mods que hacía la gente que eso era una pasada, ese juego era infinito, ¿sabes? Pero antes era como mucho más underground, ¿sabes? O sea, te buscabas un mod que a lo mejor había hecho un fulano, tú lo probabas, arreglabas tú otra cosa, otro tío arreglaba otra cosa, era muchísimo más vivo, el juego estaba muy vivo, también juego mucho a los Sims, eso sí. Pero también hay un tema que tú tocas muchísimo, que es el tema de los derechos del varón y eso es algo que yo te agradezco porque cuando un hombre cuestiona esto, pues generalmente se le llama machiste misógino, te intentan estigmatizar, haciendo de ti un hombre de paja para pegarle al hombre de paja que es más fácil que rebatir y cuando una mujer empieza a hablar de esto se le llama alienada, cosa que tú parodias con tu nombre, pero incluso han llegado muchísimos progresistas a desearte pues que te violinicen o que te maltraten, etcétera, has recibido mucho odio, ¿qué te empujó a alzar la voz por los hombres, a defendernos? Puro libertarismo, nada más, o sea, yo no tengo una ideología más allá de la libertad ante la ley, la igualdad, perdón, ante la ley y de la libertad del individuo o la libertad individual, o sea, si tú tienes claro los conceptos básicos del liberalismo y del libertarismo que todo el mundo debería ser igual ante la ley es que automáticamente te tienes que posicionar en contra de leyes como la ley integral de violencia de género o de esta nueva reforma que van a poner para el régimen de visitas que os recomiendo a todos que vayáis a firmar la petición para ver si podemos llegar a las 500.000 firmas para que esto se pueda debatir en el Congreso porque si no esto va a entrar, o sea, esto va a entrar y va a ser una reforma en la que si hay una, esto también es para hombres y mujeres en este caso, hay una nueva reforma que si, obviamente van a salir perjudicados los hombres, está claro, pero que si a ti te acusan de un acto violento o de cualquier tipo de violencia dentro del proceso de divorcio, ¿no? automáticamente te quedas sin régimen de visitas y si lo tienes te lo quitan, ¿vale? O sea, si vas a optar a un régimen de visitas ya no optas y si lo tienes te lo quitan. Han introducido muchos incentivos perversos para que se produzcan denuncias falsas. La primera sería la impunidad de que no se persiguen de oficio. La segunda sería pues quedarte con la custodia de tus hijos para poder, cosa que según las feministas no existe, que evidentemente sí que existe, alienarlos parentalmente, sembrar odio contra la familia del padre o contra el padre y por supuesto... Perjudicando a mujeres también. Claro. Es algo que no dice nadie nunca porque si tanto les preocupan las mujeres ¿qué pasa? Que las mujeres que forman parte de la familia del padre no les importan. Ojo, que esto no debería de ser ni un argumento porque de por sí solo el padre también debería de ser importante. Exacto. Eso no debería de ser un argumento para nada y por eso yo casi nunca lo uso pero es verdad, o sea, también es verdad si tanto te preocupan las mujeres las otras no te preocupan. Es eso, ¿no? Es que depende, depende un poco de quien sea. O sea, el feminismo no ataca el qué, ataca el quién, ¿sabes? Porque cuando, lo que decías antes, cuando a mí me han atacado con cosas como que ojalá me hagan un determinado tipo de cosas para que yo vea que no sé qué y que no sé cuántos, sin tener ni puta idea de mi vida y de lo que yo he podido pasar o no, que eso es algo que no voy a hablar porque nunca he hablado de ese tema, pero que bueno, que sin conocerme de nada y se inventan como una especie de vida mía en la que yo he sido siempre feliz y en la que yo he estado siempre de puta madre y que por eso no empatizo con los problemas de las mujeres, cuando te hacen eso no te están atacando, no te están atacando con argumentos feministas sino todo lo contrario, o sea, con los argumentos que se supone que defiende el feminismo, ¿no? te están atacando al qué, o sea, eres una mujer de derechas, entonces ya vía libre, pues igual que como hacen con Bertrand en dongo, igual que como hacen con cualquier mujer de derechas o cualquier mujer de derechas, infoblogger, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema, ese es el tema, que el feminismo no, o sea, las feministas no te atacan con el feminismo porque si no, no te atacarían directamente esa famosa sororidad, pues no la demuestran incluso entre ellas, o sea, ahora se están peleando las queer con las ter, y de hecho es gracioso que se peguen entre ellas, a mí tampoco me quita el sueño, de hecho me alegro de esta guerra interna y que el feminismo implosiones dentro. Pregunta a Visi Food, ¿por qué un avatar tan diferente de ti y Vicky? Bueno, porque, a ver, tan diferente no, porque yo por dentro soy rubia, eso la gente lo debería de saber ya, yo por dentro en mi interior, yo me levanto por la mañana y yo pienso que soy rubia y ya lo mantengo todo el día. Spoiler, Vicky en personal bastante más, a ti ha pelado bastante más claro de lo que parece, no es rubia pero sí que tiene pelo castaño claro. Pero a mí me gustaría haber nacido rubia, no con los ojos azules, eso de hecho los ojos negros me gustan, de hecho me gustan bastante las mujeres que son rubias naturales pero con los ojos oscuros, es una combinación que me encanta, rollo, véase por ejemplo Britney Spears, esa clase de belleza me encanta y bueno, el avatar es tan distinto porque yo no me parezco ahora de aventuras en la vida real y yo quería que el avatar fuera hora de aventura, fuera tuviera ese estilo. Nick dice, del 2017 hacia acá casi todas las películas son sermones inmirables, ese es el tema, que son sermones, creen que esta tendencia cambia al corto plazo o comencemos a ver más incorrección política o aún tenemos progresismo para rato. Es que fíjate, estás llamando incorrección política a lo que debería ser lo normal, tú fíjate, por ejemplo, mírate la película de Sonic, la nueva, no vas a ver absolutamente nada, nada, ni de una ideología de derecha o conservadora, ni de una ideología de izquierda progresista, no vas a ver nada y así es como debería de ser el cine de siempre. Ojo, que tú quieres dar un mensaje porque quieres dar un mensaje conservador en una película o quieres dar un mensaje progresista en una película porque esa es la idea, imaginaos por ejemplo una película tan necesaria como fue Filadelfia en su día, no es una película progresista, o sea, podríamos decir que en ese momento tanto en el momento de la película, creo que es del 94, creo recordar, se tenía súper estigmatizada la comunidad homosexual con SIDA y una película basada en una historia real como fue Filadelfia fue totalmente disruptiva y transgresora, protagonizada por actores muy potentes en aquella época, o sea, muy potentes Tom Hanks básicamente, o sea, Tom Hanks en aquella época era el actor de moda, venía de películas pues como yo que sé que te digo Big, películas para niños como Big o películas como 1,2,3 Splash, o sea, venía de películas súper familiares, era un actor que todo el mundo conocía y de repente sale haciendo de homosexual con SIDA en la película de Filadelfia, obvio que hay que hacer películas así en el momento en el que toca, por supuesto, ahora una película por ejemplo, yo considero esta que se llama que salió hace poco se llama Unplant, es una película que va contra el aborto y cómo funcionan las clínicas abortivas de Planet Parenthood, de hecho se llama Unplant, ¿no? pues el juego de palabras, ¿no? yo creo que tiene que estar en el momento, creo que es un mensaje totalmente necesario en el momento en el que estamos ahora, igual que si ahora mismo hay una película conservadora, por ejemplo, esta película última de Clint Eastwood del 2019, ¿cómo se llamaba? bueno, la película que iba sobre este señor que era guarda de seguridad que desactivó una bomba, siempre se me va el nombre de la película, G. Well, no sé qué G. Well se llama, bueno, el caso, el caso, esa película es totalmente necesaria a día de hoy, entonces, que tengan un mensaje conservador o progresista no es el problema, el problema es que tú pongas progresismo en una película pues como como Capitana Marvel, ¿sabes? o como una película que no tiene por qué tenerlo, porque su mensaje no debería de ser político nunca. ¿Sega Mega Drive y Sonic o Super Nintendo y Super Mario? Buf, es jodido eso, es jodido porque yo la guerra de las consolas la viví porque se peleaban los niños, o sea, se peleaban de a ver que era mejor, me acuerdo, ¿no? De cuando yo era pequeña los niños de mi clase peleándose y yo tenía la Nintendo y mi amiga Sara tenía la Mega Drive, entonces, yo iba a la casa de ella a jugar a la Mega Drive y ella venía a mi casa a jugar a la Nintendo. Luego ya, con el tiempo, recuerdo que la primera consola de Sega que yo tuve, que yo no tuve una Mega Drive porque yo en esa época pues tenía Nintendo y Super Nintendo después, ¿no? Pero la siguiente consola, la primera consola que tuve de Sega fue la Saturn y yo flipé, o sea, para mí fue otro mundo completamente distinto, se abrió ahí un mundo de franquicias totalmente increíble y que lo disfrutó un montón, luego tuve la Dreamcast y luego ya tuve la Play, entonces, yo qué sé, yo viví la guerra de las consolas porque veía que los niños se peleaban, pero yo simplemente jugaba unas y jugaba otras, no tenía el concepto de esto es mejor y esto es peor, simplemente pues mi amiga compraba los juegos de Mega Drive y jugaba con ella y yo compraba los de Nintendo y ella jugaba conmigo en mi casa, o sea que Nintendo siempre, pero es justo la 64, ese momento de la historia de la 64, tenía un amigo que la tenía, la 64, casi no jugaba con ella y él siempre estaba, ojalá me hubiera comprado la Play, vaya tontería hice, no sé qué y fue como una parte ahí medio oscura en la que no sé ni siquiera qué juegos salieron para la 64 porque en aquel momento pues estaba muy ocupada con el Dino Crisis y con el Resident Evil y bueno, y también todavía seguía con la Saturn porque yo de la Saturn tenía un huevo de juegos, de la Saturn tenía una tonga así de juegos originales que eso era una locura y estaba todo el día con la, y más ladrincas, o sea, imagínate, ladrincas ya fue después pero en fin, que sí. Dice Brad y Domán, es obvio que el cine prefiere el beneficio social al económico, ¿por qué creéis que prefieren perder dinero? Muchas gracias Brad y Domán. Esta es una de las cosas por las que yo creo que esto está impuesto de alguna manera y es, de alguna manera, no, de una manera que creo que es lógica de pensar y es, si todas estas empresas audiovisuales, véase Netflix, véase Disney, y véase, toda esta serie de empresas son las que en definitiva financian al partido demócrata de Estados Unidos, ¿vale? Tanto las Big Tech también, esto aquí ya meto todo, meto a Google, meto a Facebook, meto a Twitter, meto a todas. Grandes capitales como ellos son. Exactamente, grandes capitales, pero ya no estoy hablando de cosas ideológicas, de think tanks como la Open Society y todo eso, de las propias empresas audiovisuales de entretenimiento, ¿no? Todas estas son las que financian al partido demócrata para obtener una serie de beneficios fiscales y quitarse competidores. Entonces, hay que pensar fríamente, si financian al partido demócrata por una serie de prebendas políticas y de prebendas de cuestión de eliminar competencia en el fondo, pues estas empresas lo que harán será intentar difundir el mensaje del partido demócrata. Por eso pienso que todas las industrias del entretenimiento están con el ideal. Si fuera el partido republicano el que la financiara, no tendríamos progresismo, tendríamos otra cosa, tendríamos conservadurismo seguramente y a lo mejor nos quejaríamos de eso, ¿sabes? O sea, a lo mejor nos quejaríamos de no ver desnudos en el fondo, también que es lo mismo, o sea, en el fondo atacan lo mismo, de no ver desnudos, de no ver sexualización, de que los juegos no tengan violencia, por ejemplo, en el caso de que fueran los conservadores los que quisieran tal. Ese es el tema, ¿sabes? Que es la propia ideología del partido demócrata. Es así de sencillo, ¿no? Yo es que creo que no hay que ir más allá ni hay que meterse en conspiraciones de que Soros también, ojo, o sea, pero que no es un plan a nivel, no, no, es el plan del partido demócrata. Ya está. ¿Qué pasa? Que es que nos afecta a todos, porque todos somos los que consumimos y los que tenemos, digamos, Estados Unidos sigue teniendo la hegemonía cultural. Entonces, si la hegemonía cultural está a las órdenes y al servicio del partido demócrata, pues no jode a todos los demás, incluso a países que no tenemos nada que ver con esa ideología. Ojo, que en España ya se está empezando a notar un cambio a nivel del discurso de la izquierda hacia el partido demócrata. O sea, lo que dice el partido demócrata es lo que dice la izquierda en España, cosas que antes no pasaban. Es que, a ver, es la evolución lógica tanto del capitalismo como del socialismo. El socialismo, cuando ve que su modelo económico no funciona, se recicla buscando unos sujetos revolucionarios porque el obrero ya no les quería votar, el obrero ya no tenía ningún interés en las políticas económicas de la izquierda que había fracasado estrepitosamente en la Unión Soviética y en China y por su parte el capitalismo, pues, al final se vuelve capitalismo rosa porque tú puedes mercantilizar muy bien estas corrientes como pones la banderita gay en tus productos y tal. Y luego las multinacionales no les interesa liberalismo. Lo que les interesa precisamente es monopolizar que haya un Estado fuerte con muchas trabas burocráticas, con impuestos altos para quitarse de medio la competencia de empresas más pequeñas y que no haya emprendedores que se les metan en su nicho de mercado. Entonces, al final la consecuencia lógica es que vayamos hacia un corporativismo que surge de la unión de los poderes políticos, el establishment y de ciertos empresarios como Disney como puede ser también Microsoft y que, pues, hay una sinergia y esto evidentemente tira por tierra el discurso de que el liberalismo beneficia, el liberalismo económico beneficiaría a los ricos. Es mentira. Los ricos lo que les interesa precisamente es que hay un político al que poder comprar. ¿Cuál es tu celda favorito? Bueno, a ver, yo siempre reivindico uno que casi nadie recuerda, bueno, casi nadie recuerda, si luego lo mencionas y todo el mundo, ay, sí, 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 que este, la Game Boy Advance, el Minish Cup, es el que, con el que yo más me divertí, de hecho, creo que fue, después de estar muchos años sin jugar a Zelda, fue el primero que volví a jugar, ¿vale? y fue como un redescubrimiento de la franquicia y siempre lo reivindico como, por lo menos con el que yo más me divertí, el Minish Cup, de hecho, tengo un bolso, tengo un botón de cosas del Minish Cup que me compré en su día y me encanta, la verdad, es un precioso ese juego. No sé si te servirá, Eva, si te servirá la respuesta. Yo tuve todo lo que salió en la Game Boy, lo que pasa que yo hacía una cosa como yo, evidentemente, a ver, era otro contexto, ahora un niño pide un videojuego y sus padres se lo compran, en mis tiempos no, entonces, hacíamos una cosa que era bastante inteligente, que era que tú te ponías de acuerdo con tu amigo y tu amigo se compraba el Pokémon azul y tú el Pokémon rojo, tu amigo se compraba un Zelda y tú el otro y luego se intercambiabas los cartuchos, entonces, de esa manera podíamos jugar a más videojuegos, pero... Claro, no... Exactamente, sí, 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 era lo lógico, se hacía de esa manera. Es lo que yo hacía con mis amigos también, o sea, no te pedías un juego que sabías que otro tenía, que te lo iba a dejar, ¿sabes? O sea, tú te pedías uno que sabes que el resto de tus amigos no tenían para dejárselo, luego anda que no perdí yo juegos, haciendo la tontería esa, pero bueno... Hombre, las que entran por las que salen, porque yo tengo también juegos que... Sí, ¿ya probaste a dar golpes a las feminanzis, snowflakes y pijos en Street of Rage 4? No, todavía no, tío, me lo compré, quiero jugarlo con la gente, Street of Rage es una de mis sagas favoritas, sobre todo por, bueno, todos los personajes, todo, la música es una locura, pero no, no me he puesto a jugar, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, estoy trabajando siempre, me encantaría, me encantaría, pero no puedo, o sea, el único juego así al que he jugado últimamente es el nuevo Story of Seasons que me gustan a mí los juegos de granjita, ¿sabes? De tener vacas y de plantar tomates, pues esas cosas a mí me gustan también, en los videojuegos, en la vida real, no, en los videojuegos me encantan las granjas. A mí me gustan la vida real, no, no, la vida en el campo es muy esclava, el tema es que yo recuerdo antes de que fueran todos los videojuegos, los juegos estos online, antes de que fueran de pay to win, o sea, que tienes que soltar ahí dignito para ganar, recuerdo que en 20 incluyeron varios juegos como el, os hablo del 20, que habrá gente aquí que no sepa ni lo que es el 20, era una red social que había entonces, había juegos muy buenos como el Valle del Monster, pero tenías también otros juegos como el Green Farm, que luego lo cambiaron, el Green Farm, de toda la vida, tenía su apartado de zoológico y todo, lo que pasa que esos juegos son, eso sí que entiendo un poco a los que dicen que los videojuegos pueden llegar a ser una droga porque son juegos que si tú no dedicas tiempo, no promocionas y cada X hora tienes que entrar a ver cómo va tu producción y esos juegos tienen mucho peligro, de hecho yo me alejo de esos, yo el League of Legends es un juego al que he tenido mucha, no voy a usar la palabra edición, pero sí mucho enganche de que igual me daban las 4 de la mañana jugando y el día siguiente pues tenía que entrar a trabajar y por eso yo sé que esos juegos hay que consumirlos con moderación, sí, sí, totalmente. Agendamos montarnos una productora chiquitita de ficción animada imagen real entre unos cuantos, bajo presupuesto pero libre. estaría fenomenal hacer algo rollo crowdfunding de hacer un corto o lo que fuera, tío, estaría súper guay, yo tengo un par de ideas por ahí que pueden estar bien que yo creo que podría salir adelante, algún corto, algo, o el primer capítulo de una serie, algo así, ¿sabes? Un piloto. Yo he hecho en falta, la verdad, Proctura, el tema de que podamos tener videojuegos, cómics y películas de temática políticamente incorrecta lo veo muy necesario. Incluso diría más, yo creo que nos vendría muy bien, lo que pasa que ahora estoy apuntando igual muy alto, tener un medio de comunicación a nivel nacional, hablo de un canal de televisión, o sea, es que eso realmente el paso lógico es ese porque claro, en redes sociales la labor que estamos haciendo es importante pero yo creo que ya lo siguiente tiene que ser eso. Realmente estás haciendo que compita gente con un portátil, un teclado, un micro y una cámara con gente que tiene un plato de televisor, maquilladores, guionistas, luces, productores, tal cual, no sé qué guionistas. Es un poco David contra Goliat. Preguntan aquí boxeros o libertarios que te voy a responder. Me puedes dejar contestar a mí también. Vale, pero déjame contestar a mí porque me la han preguntado alguna vez. A ver, siempre hago una distinción que creo que es necesaria hacer entre el debate académico y la realpolitik porque claro, por ejemplo, con lo que pasó en Ceuta y Melilla, con el salto a la valla que se focalizó mucho en Ceuta, la respuesta académica sería si tú eliminas el estado de bienestar, eliminas ese incentivo perverso y no te llega migración que lo que quiere es vivir de la paguita y ya está. Claro, pero es que el mundo es más complejo que eso. Hay otros factores como puede ser que haya un gobierno con pretensiones expansionistas y nacionalistas que tenga una creencia de gran Marruecos que incite a su gente a hacer el salto a la valla. Que hay también otros factores como el religioso, ¿no? De ir a conquistar por vientre, intentar que todo el mundo acabe siendo de tu fe. Hay más cosas allá. Se está también la geopolítica, cómo se puede presionar para que me des más dinero. No es solo el debate académico de intervencionismo versus libertad de mercado. Hay factores más complejos. Yo soy libertario sobre todo desde un punto de... Bueno, libertario es una palabra que no me gusta. Soy páleo, soy derecha vieja como el profesor Bastos. Desde un punto de vista moral porque a mí me parece que lo lo... Y filosófico también porque me parece que lo más bonito es respetar el proyecto de vida del prójimo. O sea, respetar el tratado de una agresión, dejar a la gente en paz, que la gente asuma responsabilidades. Que yo no soy purista sino pragmático porque yo entiendo que hay una minoría de libertarios en España. Yo entiendo que de alguna manera contribuyo a difundir mis ideas. ¿Vale? Pero entiendo que hay diferencias de grado hay una diferencia de grado brutalísima entre el actual gobierno y lo que propone Vox y si bien en algunas cosas Vox para mí se puede quedar corto porque yo voy más allá de muchas cosas. Directamente estoy en contra de la democracia, estoy a favor de los fueros, estoy a favor de una serie de cuestiones que son previas al jacobinismo pero que es lo que yo considero que es mejor. Que progre eres. Todo lo contrario, progre, ¿sabes? Es que para mí un nacionalista es un progre y un demócrata es un moderno. Pero bueno, en fin. Pero claro, yo veo la diferencia de grado que hay entre el actual gobierno y lo que propone Vox. Entonces, entiendo que ahora mismo por una razón tan simple como puede ser que quiere la igualdad jurídica derogando la ley interno de violencia de género, cosa que los demás partidos han consensuado que sí que mantenerlo, ya me parece que merece mi voto. Por el programa de Rodrigo Manso económico me parece que yo querría uno más profundo. Claro que querría un plan económico todavía más profundo pero es que es mejor que el plan económico de los otros partidos. Entonces, yo tal y como lo veo, si hay un tren que va en esta dirección y otro tren que va en esta otra dirección, a mí me da igual que haya otras personas que se vayan a parar en otras paradas y que yo vaya a ir más allá, es que vamos en la misma dirección. Entonces, cuando todavía ni nos hemos montado en el tren no voy a poner a pelearme con los otros, con los democristianos o con los liberales o con los conservadores porque me parezcan unos tibios, coño, es que lo que hay ahora es mucho peor. Vamos a trabajar en quitar lo que hay ahora y luego ya debatimos dónde va la coma y sobre el sexo de los ángeles y sobre otros matices que a mí no me parecen tan importantes pero por lo menos vamos a ir en esa dirección. y ya que cada quien el democristiano se bajará primero del tren, luego se bajará el liberal clásico, luego el binarquista y yo me bajaré al final pero por lo menos voy a trabajar con los que comparto un 95% de mi visión política y no por ese 5% en el que estoy en desacuerdo voy a ponerme a reñir con ellos por purista porque no tiene sentido. Quiero decir, sí, tú puedes pensar a nivel filosófico lo que te gustaría o a nivel académico lo que te gustaría un poco que fuera cómo entiendes el mundo y otra cosa es que no hay una representación real de eso porque es que de entrada para empezar es antiintuitivo el libertarismo es antiintuitivo o sea, cuesta cuesta no entenderlo pero sí cuesta que la gente lo digamos lo lo tenga como una opción ¿vale? Te voy a hacer un pequeño mensplaining claro es que sobre todo en sociedades tan mesiánicas como las latinas como la española la gente suele querer un líder fuerte y más en momentos débiles como este que se responsabilice a ellos y que les guía la victoria entonces el pedir la responsabilidad individual ese es el tema ese es el tema que es totalmente antiintuitivo tanto a nivel normal o sea prácticamente es eliminar el discurso y el relato que tanto izquierda como derecha le ha dado a la sociedad durante tantos años es prácticamente eliminar ese discurso o no eliminarlo pero sí tirárselo de la base o sea negar la mayor negar la mayor significa no es que quien eres responsable de tus propios actos eres tú no puedes delegar en terceros incluido el Estado que se haga cargo de ti cuando no puedes no puedes darle ese poder a los demás ¿sabes? no puedes darle a los demás el poder en un momento dado de decidir sobre ti entonces es tan sencillo como ¿qué partido hay que esté cercano mínimamente a lo que pido que es que las personas se hagan responsables de sus actos? pues de momento es Vox nada más o sea es el único partido que ha dicho cuando nosotros estemos y lo han hecho cuando han estado en el gobierno andalucía vamos a fiscalizar los chiringuitos yo con eso ya tengo o sea yo con que plantee haya un partido que plantee la posibilidad de decir a ver ¿en qué te estás gastando el dinero de los contribuyentes en 300 chiringuitos de feministas y de igualdad y de no sé qué que de hecho además le llega el 1% a las víctimas reales ¿qué tomadura de pelo es esta? vamos a ver ¿qué tomadura de pelo es esta? o sea yo solamente con que haya un partido que fiscalice el dinero del contribuyente yo fiscalice me refiero a dónde va el dinero del contribuyente para qué se está utilizando eliminar duplicidades y que al final nos salga más barato el estado con eso tengo suficiente eso por no decir que me gusta la manera de comunicar que tienen los integrantes de Vox central me gusta que por ejemplo que tengamos en el congreso a una persona como Macarena Olona o como Iván Espinosa de los Monteros o como Javier Ortega Smith sinceramente a mí esas personas me parece que están más cercanas ya no solamente a mí a nivel de opinión sino a mí a nivel a nivel social a nivel de personas a nivel de de decir estas personas sí que me representan o sea me representan a nivel de mi nivel socioeconómico aunque luego ellos sean ricos me da igual por lo menos el lenguaje que manejan es un lenguaje en el que yo me puedo sentir reflejada entonces y que no son hipócritas porque a ver el problema es cuando Pablo Iglesias sale criticando de guindos porque tiene un piso de 400.000 euros y luego se compra el chale de gala a pagar exactamente que una persona que te defienda la libertad de mercado se cumple un piso que vale ese dinero pues sí que te podrá parecer mejor o peor pero que es congruente con lo que dice exactamente no te está viniendo con todos somos iguales pero no más iguales que otros que es la parte comiten claro y el tema también a mí una de las cosas que más detesto de la izquierda es que ellos o sea la demonización del rico cuando ellos son ricos la demonización de los obreros cuando ellos la inmensa mayoría de ellos incluidos sus votantes son niñitos que han estudiado la universidad con el dinerito de papi y de mami eso es lo que yo digo tío aquí hay una disonancia muy grande entre lo que están diciendo y lo que son ellos en realidad o entre a quienes se dirigen y quienes son ellos en realidad porque ellos si una persona que vive en un barrio de buena categoría y tal que no tiene problemas con la inmigración ilegal me viene a mí a llamar racista y xenófoba cuando he visto a lo mejor una pelea en la calle entre personas de esta clase y tal y me vienes a tú a mí cuando lo he visto yo con mis propios ojos y no eres tú el que lo está viviendo ni vives en una situación de inseguridad claro que a nosotros nos metieron menas a 50 metros de casa exactamente entonces que yo tenga viva mi edificio esté justo en medio de dos hoteles llenos de menas y que tú a mí me vengas a llamar xenófoba si me quejo vete a tomar por culo colega o sea vete a tomar por culo es verdad que no me ha pasado nada pero las cosas que yo he visto no son normales las cosas que yo he visto no son hasta las 3 de la mañana echándose chiflos con la música a tope debajo de casa sin dejarnos dormir cuando se supone que estábamos en cuarentena o sea en cuarentena no con toque de queda para ellos no hay toque de queda para nosotros sí entonces es como mira vamos a ver que estas cosas que lo he visto yo es que lo he visto yo es que me lo ha contado gente que trabaja en hoteles es que vamos a ver que coño me estás contando una persona de y una chica de la Cruz Roja nos lo contó también de hecho nos contó una cosa mira la voy a aprovechar para contarla nos contó una barbaridad vale esto es una barbaridad lo que os voy a contar esto ocurre tuvieron que separar de pabellón a las mujeres de los hombres porque los hombres subsaharianos estaban prost a las mujeres subsaharianas a marroquís a cambio de hacer llamadas a su país o sea obligaban algunos subsaharianos algunas subsaharianas a tener relaciones con magrebís que también estaban en los estos a cambio de poder llamar a su país es una barbaridad esto que a mí me lo han contado una persona que lo ha vivido que ha tenido que trabajar con ellos me vas a venir tú a mí a decir que si yo lo digo y que si me muestro disconforme y tal tú a mí me vas a decir que yo soy xenófoba vete a tomar por culo colega directamente lo que me digas me da igual porque lo he visto yo se acabó aquí no es una cosa de creo que estaríamos mejor sin socialismo creo que estaríamos mejor sin feminismo no esto lo he visto entonces tú no me vas a venir a negar lo que he visto yo en mi propia cara con mis propios ojos eso es como cuando ves Sara Progres explicándole a Cuba no es la realidad de Cuba es que es asustador yo también he perdido amigos no por el tema del feminismo pero sí por el tema de Vox ¿sabes? o sea por el tema de decir no entiendo a qué viene este ataque gratuito a mi persona porque voto a Vox ¿sabes? entonces pues por ese tipo de cosas la aguantas una vez la aguantas 10 veces y cuando ya a la número 20 dices tú pues que te den por culo es lo que comentábamos lo que comentábamos el otro día con David Santos en el consultorio hacemos que se vean los progresos en una parte nosotros nos quedamos en la otra y a ver qué país va mejor sí sí bueno eso ya se hizo pero bien si lo quieres lo repetimos yo encantada exactamente yo encantada en volver en aquellos años en los que lo que molaba era el capitalismo ¿sabes? y lo que estaba de moda era el capitalismo yo sería feliz la verdad bueno pues nada muchas gracias a todos gracias Vicky por venir te agradezco un montón que hayas venido a mi canal para realizarte esta entrevista gracias también a todos los que nos habéis visto chao bueno chicos chao nos vemos un besazo